Tu milagro, tu milagro, y tu, llorando tu soledad, llorando tu soledad, en tu vivir. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. Y aunque ha sido duro el camino, que has tenido que llorar, pero Dios te fiel, pero Dios te fiel, nunca te abandonará. Amén. Yo sé que Dios es fiel, nunca te abandonará. Yo siento que está aquí con nosotros. Amén. 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 Amén.